¡Gracias! Porque esto se nota, estas vibraciones se notan. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¡Bien! Bueno, oye, la asesora de Trump, que es una chica que se llama Kelly Ann Conway, ha asegurado que Obama espía a Trump. Obama, ¿sabes? Que tenía unas ganas de borrarse, que no quiera... Que no veas tú, que está en su casa, que le ofrecen millonadas por un libro. Ahora va a espiar a Trump. Bueno, para los que no os acordéis de esta chica, es una de las más celebradas en una foto. A ver si adivináis quién es. Por favor, compañeros, la foto. Bueno, una pista. No es ni negra ni naranja, ¿vale? Es la de los pies en el sofá. En el equipo de Trump son muy de poner partes del cuerpo en muebles, ¿no? Los pies en el sofá, los huevos en la mesa, bueno... Total, que Kelly Ann ha sugerido que Obama habría espiado a Trump, atención, todo esto es cierto, a través del microondas. Se ve que Donald fue a calentarse un café y el horno le hizo un selfie, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con las nuevas tecnologías. Todo lo que viene con micro es dañino. Microondas, micromachismo, micrófono, si lo pones delante de Carlos Herrera. Cuidado, cuidado. Un abrazo desde aquí. Bueno, en fin. No, también yo digo, yo conozco a Carlos Herrera. Esto pasa porque por las mañanas vas como cabreado a trabajar. A nadie le gusta levantarse a las cuatro. Entonces dices, programa matinal, mucha audiencia. Sí, pero llegas ahí y yo, hola, buenos días, España. Me cago en la leche. ¿Qué madrugos me he pegado? Y todo esto se transmite. Bueno, volvamos a Kelly Ann. Kelly Ann quiso aclarar su declaración y dijo que ella, y esto es literal, y dice, no soy el inspector gadget, cosa que ya hemos visto. Dice, me refiero al Internet de las cosas, así en general. Atención, el Internet de las cosas sabéis más o menos lo que es, ¿no? Es esa historia de que, bueno, los electrodomésticos ahora están conectados a Internet. Que, sí, 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 la nevera, dentro de muy poco ya sabrá cuando te faltan huevos. Hablo siempre de alimentación, ¿vale? La nevera no valora tu comportamiento. No, pero la nevera dirá, casillero de huevos, huevera, 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 neverera, está vacía. Pum, manda un mensaje al supermercado y llega un tío a tu casa y te dice, tus huevos. ¿Sí? ¿Verdad? Claro. Bueno, tú dices, pero si no te los he comprado. Ya, ha sido tu nevera, tío. Y coño, entonces tú ya me has dado nevera de otra manera, ¿no? Esto estamos ahí, los coches, todo. Un día te comprarás una Thermomix y te estará vigilando Chicote desde su casa, ¿eh? Cuidado con eso. Te vas a oír una voz, ahí por el embudo ese de la Thermomix, que dirá, eres más guarro que la potitos. A mí, a mí la preferida de Chicote, al que adoro, por cierto, es una que dijo una vez que vio una cosa muy oscura, muy negra, mucho carbón ahí, mierda, vamos, en un horno. Y le dijo al tío, dice, esto está más negro que los cojones de un grillo. Y el tío no sabía qué decir, ¿no? Bueno, a ver, yo para espiar a Trump no pondría la cámara en la cocina. Si la vas a poner, polsela donde pasa más tiempo, en el secador de pelo. Claro, ahí, solo hay una manera de pillar a Trump en la cocina, es que hay adentro prostitutas rusas con problemas de vejiga, por lo que sea. Y yo le dije, el kitchen, el kitchen. Oh, hostia, qué susto está ahí. Bien. ¿Ves? ¿Ves? Nos espían. Atención, me comunican que han filtrado el vídeo del microondas de Trump. Vamos a verlo. A ver, el microondas. Ah, coño, vale, 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 vale. Ahí está, y empieza a dar vueltas. Y venga, ahí dale que te pelo. Oye, dale que te pelo. Hablando de esto, he leído de espías y tal, el otro día que el gobierno, español, detectó el año pasado un aumento de presencia de espías en nuestro país. ¿Cómo? Han encontrado por los suelos muchos periódicos con dos agujeros, ¿sabes? Bueno, no, eso era antes, porque los españoles nos hemos modernizado, entonces utilizamos iPad con dos agujeros, ¿no? Bueno, el departamento... Bueno, eso, ¿eh? El departamento de seguridad nacional, que existe, también detectó... ¿Cómo que hay gente que... ¿Tú no estás seguro? Pues ya está, coño. Es que hace su trabajo. También detectó que varios países extranjeros intentan contratar españoles como espías. Esto es grave porque, a ver, genera empleo, pero no baja la cifra del paro. Como son espías, no constan. Es más, a lo mejor ahora el paro en España es cero y hay cinco millones de espías que van a la... ¡No, no! Ahora encaja todo. Hombres y mujeres que están en la cola de la INEM disimulando. Y claro, ¡ay, no me interesa este trabajo, no me interesa! Hay unos mensiles apuntando a Madrid. Ahora mismo puede haber altos cargos españoles trabajando en secreto para potencias extranjeras. ¡Qué locura, ¿no? Es como si Rajoy trabajase para Alemania, pero en secreto, ¿no? No lo descartemos. El ciberespionaje también ha aumentado en España. Igual han espiado al presidente. Yo creo que Mariano es de esos que buscan Google en Google. Tengo esa... De verdad, en serio, ¿eh? Sí. Seguro que en su historial aparece el marca, por supuesto, el número de teléfono de Donald Trump. Y otro que es cómo no responder a preguntas en inglés. Y otro en el historial que dice maduras que corren despacio por tu zona. También, además. Me gusta mucho esto que hago. Intentaré hacerlo cada día, ¿vale? Cambiando de tema, el director de cine, Paul Verhoeven, para los millennials, Paul Viejoven, quiere hacer una nueva peli de Conan, que dices, ¿pa' qué? Coño, pues yo qué sé. Si el hombre estará en su casa, aburrido. ¿Qué has hecho, Paul? Yo, pues todo el rato, Conan. Pasad otra, hombre. Bueno, pues vale, pues la hago. ¿Y a quién pongo? Coño, Arnold Schwarzenegger. Que está hecho un chaval, ¿sabes? Bueno, si la primera película se llamó Conan el bárbaro, la segunda Conan el destructor, ha hecho dos ya, ¿eh? Suponemos que esta será, pues, no sé, Conan el jubilado. O Conan dador, a lo mejor, ¿sabes? Tengo una espada aquí. Sí. En la nueva con Andador se enfrenta a épicas aventuras, como, por ejemplo, actualizar la cartilla del banco. O jugar a la petanca, o mirar una semana entera unas obras sin moverse del sitio así. Por cierto, no sé si sabéis que la primera peli de Conan se rodó en España, siempre hemos sido una potencia en cine, y entonces Jorge Sanz, Jorge Sanz, hacía de Conan de niño. ¿No te rías? No. Esto es verdad. En la segunda ya se fueron de aquí porque se estaban contagiando del espíritu español, entonces ya más que Conan el destructor, la querían llamar Conan el constructor. La querían rodar en seseña, un lío, un lío. Entonces, os preguntaréis cómo sería Conan hoy en día. Es fácil saberlo. Si te tenéis en cuenta cómo lo vimos en la primera peli, que te digo, era Jorge. Mira, Jorge Sanz, primera película de Conan, ¿vale? Abrazando a un amigo invisible. Bueno, esto daría muchas pistas luego de la vida de Jorge, ¿no? Seguramente en 2017 sería algo así, ¿no? Esta foto de Sanz, adulto, que es... Sí. Para mí... Sí. Yo, perdonadme, le tengo mucho cariño a Jorge, es una de las mejores fotos de la historia de España. Ya verás, revisar eso, es alucinante. Bueno, esta foto en concreto es el cartel de la peli Conan el seductor, ¿no? Oye, ya para acabar, una cosa inquietante. ¿Sabéis que los españoles estuvimos atascados más de 24 millones de horas durante el 2016? 24 millones. Esos son 20 horas por español y año. Atasco de tráfico, ¿eh? Entonces, ¿tu pareja no vino a casa anoche? No pasa nada. Es que se ha pillado las 20 horas... ...de uno que no tiene coche. Puede pasar. Entonces... Es verdad. O sea, somos un país de gente parada, también en coche. Entonces, 20 horas atascados es mucho, ¿eh? No hay nariz, te digo una cosa, no hay nariz que aguante tanta hora hurgando. 20... Es que llegas al cerebro. Llega... Ya la propia mucosa dice, tira, 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 tira. Te tocas cerebro y eso explicaría muchos comportamientos al volante, ¿no? O sea, ha habido casos de gente que dice que ha acabado pidiendo mocos al de al lado. No, hombre, porque llevas cuatro horas y dice, aquí no hay más, no hay más. ¿Tú cómo vas? Hombre, voy cargadito. Pero... Somos así, somos así. Y dices, lo limpio en la tapicería, nadie lo va a notar. No, coño, tú, cuando lo toques otra vez, ¿sabes? Bueno, ahora con el móvil, ¿qué haces? Aprovecha los atascos para jugar, para ligar por el Tinder. A ver, tú ríete, pero dentro de poco habrá niños que se van a llamar Arsén, María de las Rotondas o, en mi preferido, M30. O M30. Yo me entretengo mucho, la verdad, no sé si hacéis lo mismo. Claro, como no tienes nada que hacer, analizando a la gente los atascos. Yo me gusta ver esa tipología. Les pongo nombres. Siempre hay una niña del exorcista. Sí, es esa niña que la miras. Claro, tú no oyes nada, solo ves acting, acting, y ves a una niña que está... Dices, o está poseída, o cantando, ¿no? Me gustaría que fuera la primera opción. También está cuando el atasco, te hablo ya de un atasco, un señor atasco, está el típico suricato. ¿Sabes lo que es un suricato, no? Timón y Pumba, el que no era un cerdo. El suricato, el suricato. En un atasco, es ese tío o tía, que a pesar de que estamos todos dentro de los coches, él sale y se pone así. Y él cree que tiene una mirada privilegiada y puede ver... Puede ver 10 kilómetros delante, ¿sabes? Nadie sabe qué hostias pasa, pero... Espera, espera. ¿Y si estás ahí? Tú dices... Y además el suricato informa, dice... Es una avería, una avería. Y tú dices, ah, una avería, de puta madre. Pues ya, de puta madre. Llegamos aquí media hora, pero una avería. Luego es un accidente y él, me he equivocado. Bien. También está el surdo-mudo teórico, que es ese que tú miras por el retrovisor y aunque no le oyes, le lees los labios perfectamente. Te está diciendo... Bien. Va. Oye, seguramente os habréis enterado y habréis visto, porque ha circulado mucho, es sensacional, ese vídeo que se ha hecho viral de una entrevista en la BBC inglesa que están hablando con un especialista, un analista, y le interrumpen dos niños, ¿no? Bueno, pues, siento deciros que era falso, es un fake. Ah, os lo habíais creído, ¿no? Yo también, yo el primero. Pues ya se ha conocido el original y lo tenemos aquí en primicia. Es este, mira. Democracy, scandals happen all the time. The question is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? Um, I would be surprised if they do. The, um... It's just a bit of a party. I think it's a party. Bye, Pau, jeez. Y venga, y pa' dentro. Y pa' dentro. Vámonos todos pa' dentro. Venga, Chenique. Vámonos. Y cierro la puerta. Pum. Ahí está. Esto es Movistar Leitmotiv. Venga, vámonos. ¡Vamos! ¡Gracias!